Para que nací Si he de vivir llorando, pisando espinas En lugar de pisar flores, nada vale amar Que no haber venido amores Y no haber venido con tu ingrato corazón Que no recuerdas, ángel mío, que nos hicimos Y que nos amara con las dos, tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿Y a dónde estará mi suerte? ¿Quién estará escondida en el petalo de esa flor? Que no recuerdas, ángel mío, que nos quisimos Que nos amara con los dos, tranquilamente, a dónde, a dónde ¿Y a dónde estará mi suerte? ¿Quién estará escondida en el petalo de esa flor? ¿Quién estará escondida en el petalo? 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 ¿Quién estará escondida en el petalo?